Desde que llegaste a vida Me susurran los silencios Las flores renacen Apenas sube el sol Se ríen del silencio Desde que llegaste a vida Y hemos hecho trampa el tiempo Ninguno es tu abrazo Tu suspiro una canción Que me arrulla como el viento Yo soy el hombre más afortunado Me ha tocado ser El que conoce cada línea de tu mano El que te cuida y camina al lado Todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón y la vida Desde entonces llevo en el cielo Dentro de mí Nunca jamás sentí Una alegría así Que me inició fallarte al instante en que se fue la luz ¿Cómo dice? Llegaste tú Uh 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 Camina a tu lado, todo cambió por ti Todo es amor por ti Mi corazón te abrí y desde entonces llevo el cielo dentro de mí Nunca jamás sentí una alegría así Qué bendición atarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Qué bendición atarte al instante en que se fue la luz Llegaste tú Uh, 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 uh